En este video te vamos a enseñar a hacer la pasta frola tan rica que tus seres queridos no te van a poder olvidar. Y por supuesto te vas a convertir en la estrella de la tabla. Colocamos en un recipiente de manteca a temperatura ambiente, agregamos azúcar y mezclamos. Agregamos huevo batiendo y agregamos otro. Una vez lista agregamos harina. Agregamos limón rallado y unas gotas de esencia de vainilla. Es importante que esta no quede ni muy dura ni muy blanda. En el caso de que pase le agregamos leche para suavizar. Cubrimos la masa con papel film y la llevamos a la heladera una hora a que repose. Pasada la hora preparamos la masa para estirarla. Una vez estirada enmantecamos un molde y lo cubrimos con masa. Recordá guardar un poco de masa para luego hacer las famosas tiritas. Para el relleno vas a colocar el membrillo en un bowl y con una espátula dura lo vas a aflojar logrando una preparación cremosa. Una vez hecho esto coloca todo el relleno en la tarta. Por último estira en tiritas la masa que reservaste y la agregamos a la torta. Como verás un postre super fácil, rápido y sobre todo muy rico. Música 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 Gracias por ver el video.